Entrañable Belén viviente en Valdivia con protagonismo de los más pequeños de la casa que recrearon desde el propio nacimiento hasta los más variados oficios, la matanza, las lavanderas, los pastores, etc. El público quedó maravillado con el desparpajo de estos peques. El público quedó maravillado con el desparpajo de los más pequeños de la casa. El público quedó maravillado con el desparpajo de los más pequeños de la casa. El público quedó maravillado con el desparpajo de los más pequeños de la casa. El público quedó maravillado con el desparpajo de los más pequeños de la casa. 6, 3, 4, 1, no ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! ¡Ey! ¡Qué pasa, oh!